Somos el pueblo de este gran sueño, los que ponemos los tránsitos concretos, los que construimos de la paz nuevo. Somos la patria recuperada, somos los chistes, somos el agua, y somos los montones hinchando el agua. Nosotros somos el pueblo, lo tienes que saber, ya tenemos presidente, tenemos a Rafael, que tenemos presidente, tenemos a Rafael. Nosotros somos el pueblo, lo tienes que saber, ya tenemos.